Me parece que si repasas la alineación... A ver, Rodríguez, bueno, Toño Rodríguez... No queda de otra, porque fue Michel, ¿no? Que fue fundamental, sí. Hernández, Salcedo y Basulto, exactamente. Sí, que ahí está lesionado Carlos Salcedo, ¿no? Exactamente. Y está Osvaldo Danís, y por cierto, Osvaldo Danís es el que está con la selección. No, pero Salcedo jugó. ¿Ah, sí jugó Salcedo? No, sí jugó Salcedo. ¿Los dos? Ah, ¿los dos? No, jugó Salcedo en la defensa, jugó Salcedo. Ahora, otra vez, otra vez. Ahí te va, mira. No entendí tu alineación. Hernández, Sánchez y Salcedo en los centrales, ¿no? Por los laterales, Sánchez por el lado derecho y Ponce por el lado izquierdo. Ok. ¿No? Enríquez y Salcido en la contención. Y adelante López, Bravo y Marco Fabián. Es lo que hay para Chivas, ¿eh? Ahora... Evidentemente Chivas le va a pasar factura en no haber contratado a otro delantero. Dejaron ir al Dodenigris, creyeron que Alan Pulido lo iban a poder ahí por medio de una negociación medio turbia, medio macabra o medio ilógica que ellos pensaban que lo iban a tener. Pero esto es lo único que tiene Guadalajara, ¿eh? Tengo dos puntos. La verdad es que sí, el juego no fue nada bueno. No fue un juego brillante para nada. Para Guadalajara, ¿eh? Sí, parecía primera jornada. Para Veracruz. No, bueno, porque ellos ganan. O sea, parece que Veracruz salió. Pero nada de fútbol brillante. El primer tiempo, la verdad, para olvidar en general, ¿eh? Ponte a ver. Y segundo, este es de los juegos donde digo, y van a decir, ¿qué lata da este cuate con eso? Sí, Guadalajara ya empieza a tener un problema de que no tiene extranjeros. En una liga donde cada vez hay con los naturalizados y los extranjeros, mucho más competitividad. Chivas, no puede, espérame, pero Chivas no trae a Alan Pulido y ve qué delantera tiene. ¿A quién va a poner? Se lesiona a Marcito Bravo y ¿qué haces? Por muy histórico que sea, ¿qué haces? ¿A quién vas a poner? ¿A meter goles a Marco Fabián? Por favor. Y del otro lado, bueno, el uruguayo Albín, que anota, ¿no? Una gran contratación. Furch, ¿no? Furch, que es garantía. Y merece el Chile. O sea, la verdad, bueno, después entró el Keiko Villalba, ¿no? Que no estaba para iniciar el partido, o sea, ya con una lesión, una molestia. Pero la verdad, Veracruz, muy bien, ¿eh? Bien. Bien. Porque aparte, más allá del funcionamiento, iniciar ganando de local, ya hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que a Veracruz se va de la liguilla pasada por dos errores garrafales de Melitón Hernández. Que había empezado muy bien. Muy malos. Tan es así que para esta temporada le trajeron al Matute, al Matute García para ser arquero suplente. Nada más, Sam, le podemos echar un ojito otra vez a los tuits que presentamos al principio. Porque lo de hoy, más allá del apagón de luz, de verdad, ¿eh? Lo de Carlos Reynoso ya es de llamar la atención. Y Enrique Bonilla y el comisario tendrán que investigar. No es normal que llegues a un vestidor y esté a 40 grados el vestidor. Eso es una trampa. Aquí en China, eso que le hicieron hoy a Chivas, es trampa. No se vale. No se vale que llegues tú al vestidor dos horas antes como lo marca el reglamento y te tengas que salir y te digan, oiga, ¿qué crees? Ay, se nos descompuso. Ahí viene el de los aires acondicionados a arreglarlo, ¿eh? Se tuvo que volver a subir Chivas al camión 35, 40 minutos para después bajar. Es una trampa. Sí, y con la humedad del puerto que te trepen al camión, por mucho que tenga aire, es una jalada. Tu teoría del biorritmo y esas marihuanadas, acá sí te la compro. Ah, es marihuanada, o sea, ese término. ¿A qué te dedicas, a jugar ajedrez o a narrar deportes, por el amor de Dios? Yo voy a jugar ajedrez los domingos. Qué payaso eres. No, no, neta, así no se puede. Así, no hay nivel de diálogo ni tolerancia. Imposible. Ahora, de verdad. ¿Qué te dan los viernes, eh? Oigan, jóvenes, a ver, pero ¿se podría comprobar en caso de que esto fuera intencional? Lo que pasa es que... Pues, dos juegos consecutivos oficiales en el mismo estadio. Hugo, o sea, de verdad, podríamos hacer un consenso con la gente de Querétaro que le pasó lo mismo, ahora con la de Chivas. Es que, y además, insisto en los antecedentes de Carlos Reynoso, ¿eh? A la gente que no sabe ese pasaje de Carlos Reynoso le descubrieron una trampa en León. Cámaras en los vestidores. Varias. Cámaras en los vestidores. Ah, bueno, esa fue la que se descubrió y se comprobó, ¿no? Y la cuestión del aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura y pintura en los vestidores. A ver, neta, Hugo, de verdad, yo te lo digo. Pero, según yo, no sé, a ver si alguien nos puede decir, un aire acondicionado es como que el mismo para todos, ¿no? O sea, no es como que el vestidor tenga uno y el otro. Tendrán un regulador, ¿no? Porque, ¿cómo te explicas que el vestidor de Chivas, de Veracruz, que está al lado, si tenga, está a 23, 24 grados y el otro está a 40 grados? Está al lado, no. No, perdón, la ignorancia. Yo conozco el estadio, pero no del lado de vestidores. Básicamente. Está al lado, no. Es que esté del otro lado. No, no, espérame. Es que, bueno, también es muy sencillo nomás culpar, así hablar a la ligera. No, es muy sencillo, ¿no? Es que no sé, a ver, yo no sé cómo fregado, es el aire acondicionado del vestidor de Veracruz. Estamos hablando de eso, del estadio Luis de la Puente del Pirata. Con todos los antecedentes que te hemos dado, ¿tú crees que lo de hoy? Sí, a Ciegas te digo, sí, paloma a la trampa de Reynoso. Pero lo que ya me está entrando una cuestión, la marihuana está de tu lado ahora, la cuestión científica. ¿Cómo el vestidor? Yo no sé, ¿conoces cómo es el vestidor de Veracruz? Ha estado ahí en los Panamericanos, en los Centroamericanos. ¿Sí? ¿En serio? Te lo juro. ¿Y cómo es un aire acondicionado ahí? ¿O cómo está el aire acondicionado? ¿O cómo podría estar ahí? Están instalados los... ¿Cómo está aquí? Sí, bueno, los aires acondicionados... O climas que les quieran llevar. Están instalados hacia afuera y se puede cortar ahí la instalación. Es que no sé. Y obviamente hay un controlito, entonces si tú llegas y le picas al control... Yo digo, si alguien tiene la chance de mandarnos, a lo mejor en lo que vale poner una foto de cómo es el vestidor... Es que tú con Greña suelta eres intratable, estás hasta defendiendo lo indefendible. Lo que sí no... Facts are facts. O sea, es un hecho que estaba mal. No sé si Chepo haya hablado del tema, ¿eh? No, lo que pasa es que tampoco quiero que se demerite, porque es Chivas... Que se demerite el resto del estadio. Que se demerite el triunfo de Veracruz, que jugó y le dio un baile a Chivas. Y Chivas lleva dos partidos oficiales perdidos. Ese es un hecho... El último frente a Morelia del torneo, aunque ya estaba calificado. Ese es un hecho ulterior. Y el primero del torneo... Hecho previo, con un precedente, es que no había aire acondicionado y el presidente... Ahí te va, ¿eh? El último juego oficial en ese estadio, a Querétaro le pasó lo mismo. Ahí te va, lo que dice Néstor de la Torre. Si la Liga quiere respeto, que den respeto. Es una gran oportunidad por ellos. Habrá una queja. Qué curioso que siempre le pasa a los visitantes. Espero que hagan algo real y no multitas de 30 mil pesos hablando del tema. Bunga. No, bueno, a ver, si es así... Vergonzoso lo que hizo Veracruz. Ahí está, ahí está. Bueno, si es así, evidentemente tiene que haber algo fuerte, no una... Te doy la respuesta del maestro Reynoso. Reynoso dijo, para mí son estupideces, no sé ni usar una computadora. ¿Qué voy a saber de aire acondicionado? Ajá, ajá, ajá. Maestro Reynoso, maestro Reynoso, yo lo estimo. Pero no... No le digas maestro. No venga con lactancias. No venga con lactadas. Carlos, ¿no? Maestro. Tú entras en esa bola como de lamebotas, ¿no? Que maestro, 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 maestro. Maestro. Pero es maestro. Es maestro, es maestro de qué. Maestro de letras. Maestro. Sí, con contracting y qué.